6 y 12 minutos. Galácticos, buscadores, encontradores. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues aquí estamos, en directo. Y fijaos, cada vez estamos mostrando más cosas desde este estudio. Por arte y magia, hay un biombo de los de atrás que se ha movido. Ahí al fondo veis la nevera. La nevera galáctica. Fijaos, con sus imanes y todo. Pero no imanes cualquiera, son imanes con clase. Para aquellos que nos pedís, oye, mostrarnos algo más de galaxia del plató, pues ahí tenéis nuestra nevera. La nevera galáctica, si os apetece algo, entrad y servíos. Hoy es miércoles, tenemos a Tertulia, Tertulia te veo, con los tres magníficos. Por una parte tenemos a Sisi Bocanegra, Enrique Moniz y Sara Urquizu. Enrique, Sara, Sisi, bienvenidos. Buenas tardes. Fíjate, tres no, cuatro magníficos. Tenemos hoy, ya que hoy en la mesa no estoy solo. Me acompaña mi socio, fundador de Galaxia y compañero mío. Muchísimas aventuras audiovisuales. Francisco García, bienvenido, Francisco. Gracias, gracias, un placer veros. Hola, Enrique, Sara, Sisi. Un placer compartir la Tertulia esta tarde. Muchas gracias. Gracias, cariño. A vosotros, que sois grandes. Sí, vosotros sería imposible. Y tú también eres grande, Francisco. De hecho, Francisco ya está conmigo. ¿Por qué? Porque va a leer todas las consultas del chat. Él se va a ocupar de ser vuestra voz. Será vuestro portavoz. Así que, ya sabéis, si estáis en el chat, decís, Francisco, léeme, dime esto, por favor, tal. En el chat, ya sabéis, darles ComunicaTV, GalaxiaTV, que son los chats oficiales del programa, por si queréis preguntar, comentar, lo que deseáis. Por cierto que, sí, sí, hace unos minutos, nos ha enviado un susurro en forma de vídeo, que habla del tema de hoy, de que el momento es ahora. Y lo vamos a poner, y lo vamos a ver, y vamos a gozar con él. Pero no ahora, será dentro de unos minutos. Vamos a calentar un poco. Primero los prolegómenos, que son importantes. Enrique, empiezo por ti, que siempre empezamos por ti. El momento es ahora. Bueno, es que siempre el momento es ahora, ¿no? Porque no existe el antes y el después, eso no existe, solo existe el ahora. ¿Va por ahí? Sí, va por ahí. Primero, felicitarte por cambiar de buscadores a encontradores. Es un cambio significativo, es un salto sin precedentes. Así que, enhorabuena y lo subrayo para que lo sigáis teniendo en cuenta. Y luego el momento es ahora, y como dices tú, siempre es ahora. El ahora es la puerta del infinito. El ahora es la puerta de la eternidad. El ahora es la puerta de lo siempre posible. Es decir, solo ahora podemos hacer lo que tenemos que hacer. Entonces, ese aquí y ese ahora se transforman en la dimensión, digamos, donde las cosas se pueden hacer. En el aquí y en el ahora se juntan todas las dimensiones. Es el punto, digamos, donde confluyen todas las dimensiones, desde las más elevadas hasta las menos elevadas. El estar en el aquí y el ahora es estar totalmente conectado con nuestro entorno, con nuestra naturaleza, con la naturaleza, con esa ley del universo. El aquí y el ahora es el espacio privilegiado que tenemos para actuar en esta dimensión. Absolutamente de acuerdo contigo, Enrique. Sara, el momento es ahora. Me encanta, por cierto, esa gorra que me llevas. Que vengo del campo, del bosque, Alex. Me ha parecido un bosque por ahí para estar. Bueno, pues que el momento es ahora porque es el único momento que existe. Es que date cuenta que el tiempo no existe, tampoco el espacio. En realidad es como una ilusión del hombre. Entonces es continuamente un presente, un aquí y ahora. Pero ¿sabes lo que estoy yo que me gustaría también compartir con todas las personas que nos escuchan? Que es el ahora, pero yo que he sido una mujer muy agua y todo estaba bien, y era constantemente esa presencia, ese era ahora. Pero para mí es el ahora con dirección, con voluntad, con responsabilidad y con concretitud. ¿Sabes? No creando ya desde el pasado, sino creando desde un momento presente hacia un futuro siempre mejor. Es una pasada. El momento de ahora lo tenemos que aprovechar todos, todos. Así es, Sara. Es el momento que decimos. Cuando el momento es ahora, no solo nos referimos a lo que muchas veces hemos hablado en el programa, que el presente es importante, vivir en el aquí y el ahora, sino que el momento actual, lo que estamos viviendo ahora es especialmente importante. Nunca antes habían confluido tantas energías. Nunca antes estaba viviendo este cambio. Yo no sé si es que estamos cambiando de la tercera a la 5D, no lo sé. Pero que todo está muy convulso. Que está habiendo una revolución energética. Que está haciendo, por ejemplo, que muchas parejas rompan. Yo, que estoy hablando cada día con amigos y todos me dicen lo mismo. Estoy fatal con la mujer, ya he roto, nos estamos separando. Hay una energía que lo está removiendo absolutamente todos. Están cayendo todas las estructuras. Sí, Enrique, adelante. Me gustaría decir algo al respecto. Ahora todo el mundo piensa que su problema es de pareja cuando se separan. El problema no es la pareja, es un problema de individuación. Ahora la vida nos está pidiendo a gritos que sepamos quién somos y que no nos ocultemos detrás de nada ni de nadie, ni siquiera de nuestra propia personalidad. Entonces es mucho más fácil decir que no funciona bien la pareja o que necesitas otro tipo de cosas. Necesitas saber quién eres y eso tiene prioridad. O bien tienes esa iniciativa que puede ser muy amable y muy cariñosa o la vida va a tomar otro tipo de iniciativas y no va a ser tan cariñosa. Así que ahora mismo todos tenemos una deuda pendiente, tenemos una asignatura que es individuarnos, saber quiénes somos realmente, a qué hemos venido y con qué capacidades lo vamos a llevar a cabo. Ahora no vale apoyarse en el otro, no vale fundirse en el otro, no vale esconderse. Ahora es una hora de dar la cara ahora. Absolutamente de acuerdo contigo, Enrique. Sí, sí, el momento es ahora. Sí, fíjate que creo que ha llegado el momento de ocupar nuestro templo. O sea, nosotros somos un espacio donde se da cita todo. El blanco, el negro, el miedo, el amor, lo eterno y lo infinito. Nosotros somos ese espacio donde se encuentra. Entonces por eso todos los momentos que estamos viviendo pues son como aquel momento en que Jesús entró al templo y echó a los mercaderes. Entonces es lo que estamos viviendo en este momento. Dentro de nosotros mismos estamos conociéndonos, ocupándonos, paseando por cada recoveco de lo que nos compone. Para mí, todo, o sea, esto es un juego del olvido. Es un paseo por el tiempo. Yo tuve una experiencia hace mucho tiempo que me dio la oportunidad de ver el potencial del momento. Que fue tiempo atrás, tiempo atrás. Entrando en mi casa me encontré con dos señoras que eran testigos de Jehová. Entonces mi mente ya proyectó, bueno, pues ya está, se van a enrollar y tal. Y empezaron a decirme, yo desde mi balcón, desde mi, veo un árbol que tengo en el residencial y me dijeron, ¿tú no crees en Dios? Yo dije, no sé. Dice, entonces, ¿quién ha puesto ese árbol ahí? Y yo desde aquel momento, desde aquel nivel de conciencia, ni mejor ni peor, evidentemente, como esto es un viaje en el tiempo, pues en su momento dije, pues alguien que lo ha plantado ahí y ha crecido. Y aquello quedó así. Sin embargo, años después, hubo un momento en mi vida en el que pasé, Alex, un momento muy difícil. Estaba viviendo un momento de angustia extremo. Y de pronto, miré por la ventana del salón y vi ese árbol. Y ese árbol me transmitió, me susurró. Yo sentí perfectamente como si me pusiera la mano en el hombro y me dijera, tranquila. Y sentí, sentí que me estaba hablando. Sentí que me estaba diciendo, tranquila, esto tiene un sentido. Y entonces, mi mente me llevó a aquel encuentro de años atrás, que perfectamente podría ser olvidado con aquellas dos señoras. Y pensé, digo, ya la vida me está dando pista, la vida me está hablando. Esto viene a que me di cuenta de que los puntos no se conectan hacia adelante, se conectan hacia atrás. Es un viaje. Cuando tú miras el pasado, todo lo que te ha llevado hasta este momento, ves que todo tiene un sentido. ¿Qué ocurre? Que como en este momento ves que tiene todo un sentido hasta que ha llegado aquí, te entregas a este momento como es sabiendo que tendrá un sentido en esa ficción llamada tiempo. Y entonces, cuando te abre el momento, te entrega el momento tal y como es, sin condiciones. Sin condiciones. Por eso, este es el momento, aparte de que no tenemos otro. Me encanta eso. Es que no tenemos otro. Si es que lo que vivimos es lo que vivimos. El otro día oí a una charla que se decía que cuando uno está en el presente, vive en el presente, el ego no existe. No se le permite la existencia al ego. El ego se diluye. ¿Para qué? Para ser. Para ser desde la autenticidad. Y desde ahí, todo se soluciona. Y a veces se soluciona en un ritmo récord. Una velocidad cuántica. Enrique, adelante. Yo, para mí, el tiempo... Sabía que en el tiempo estaba todo el truco del almendruco. Y un buen día, le pregunté a mi intuición qué es el tiempo realmente. ¿Qué es este ahora? Este aquí y ahora, ¿qué es realmente? Y la intuición, con una expresión exquisita y magnífica, me dejó ver un reloj de arena y me dijo, tienes que cortar el estrangulamiento. Una de las ampollas es el pasado, que es la de abajo, que es donde cae la tierra. La ampolla de arriba es el futuro. La tierra, la arena, que todavía no ha caído abajo. Y ese estrangulamiento es por donde pasa el presente. Y ahora te voy a decir de qué está hecho el ahora. Y me dijo, coge las dos ampollas y viértelas. Y se iba haciendo un montoncito. Y vino a decir, el ahora se compone de el pasado y del futuro en este preciso momento. Es decir, el presente no es solo producto del pasado, sino es producto del pasado y del futuro. Por eso los místicos dicen, cuando vivimos el ahora, los tres tiempos están en un solo punto. Recuerda que podéis colaborar también, preguntar, hacer vuestras aportaciones en el chat de Alex Comunica TV y Galaxia TV. Y hoy nuestro moderador Francisco García trasladará vuestras preguntas y comentarios. ¿Alguna pregunta y comentario que podamos destacar, Francisco? Bueno, aquí la gente está, las personas, los oyentes están aquí muy interactuando, felicitando el programa, el tema, buenísimo. Pregunta concreta, no hay nada, no hay ninguna, pero breve estarán. Bien, perfecto. Oye, pues preguntad, sed curiosos. Esta es la tertulia de los curiosos, decía Enrique, ¿no? Encontradores, sí. Pero también curiosos. Aquí Fátima Fernández, por ejemplo, dice que en la pandemia me di cuenta de que no era compatible con mi pareja. Se refiere a lo que hablamos de la pareja. Es que es lo que está pasando. Sí. Claro, durante la pandemia, se conviven muchas horas en el confinamiento. Y es cierto que eso ha servido para que muchas parejas aún salgan más fuertes, pero también ha hecho que muchas parejas rompan, que se hayan dado cuenta de que no tienen nada en común o han acabado hartos del otro, ¿no? Como es el caso de Fátima. ¿Y qué tal, Fátima? ¿Y estás mejor ahora, sin pareja? Bueno, cuéntanos. Yo creo que sí. Por lo que estamos hablando, porque Fátima es seguidora habitual del programa y a veces whatsappeamos. Y yo te veo muy bien, Fátima, la verdad. La verdad es que te veo muy bien. Sí, sí. Te hacéis así con el dedito. ¿Querías añadir algo? Sí. Sí, somos... Si te das cuenta, hablando del tiempo, ¿no? Porque el momento es ahora. Y está ocurriendo en todos los campos. En todos los campos estamos como tomando una posición concreta. Estamos como tomando una posición. Por ejemplo, lo de encontradores es que me encanta porque también tiene que ver mucho con el momento. El tema de cuando tú encuentras es porque ya tienes la respuesta delante, ya lo estás viendo. Tienes los ojos abiertos de encontrar, ¿no? El ojo del buscador buscan... Hay dos clases de buscadores. El buscador que busca y busca y busca, por lo tanto, no va a encontrar porque supone una muerte de su identidad como buscador. Y el buscador que lo utiliza como puente para encontrarnos. Entonces, claro, en estos momentos en los que la vida nos está poniendo con nosotros mismos, estamos encontrando nuestra verdadera forma, por decirlo así. Y entonces va a surgir el juntarnos. Yo hace tiempo vi una imagen que era la imagen del mercurio. Fue así, un susurro de los míos, Alex. Vi la imagen del mercurio que en un momento se cayó, pero ahora está llegando el momento en el que si tú dejas varias gotas juntas, se van a atraer y se van a juntar, ¿no? Y eso es lo que yo creo que estamos viviendo. También llegó a mí una cosa muy útil para mi mente, porque esto es un viaje para la mente. La vida para mí es un viaje a través de la mente, del cuerpo. Es una experiencia, ¿no? Que es, leí, que se hizo un experimento de cuál es la percepción real del tiempo y se midió que la percepción más o menos demostrable son unos de dos a tres segundos. O sea, antes, si nosotros ahora perdemos la memoria, no existe nada y no sabemos el futuro. Y entonces hablaba de tres segundos. Entonces, es un vacío mental pensar si echamos atrás en el tiempo nuestros recuerdos, cuando éramos bebés, estas vivencias que hemos tenido en la infancia, cuando estudiamos, cuando todo eso. Todo eso nos conduce aquí y ahora. No hay más. Pero la mente intenta proyectar, proyectar, proyectar. Entonces, la mente le da miedo ese vacío al pensar que hemos llegado, ¿ya? Por eso es tan importante eso de encontradores. Porque creemos que vamos a morir por vivir en el presente porque ya no hay nada más. Pero es al contrario, cuando está en el presente, entonces, cuando se abren muchísimos más habitáculos internos que de otra forma no podría estar mirando por estar enfocando en el futuro o fuera. Interesante. Está muy bien. Y fíjate, hay una pregunta que hacen, Francisco, muy interesante sobre el tema del futuro. La Consuelo Navarro, ¿qué dice? Bueno, Consuelo, debe ser Consuelo, que tiene relación con lo que acaba de comentar. ¿La carta Murillo te refieres? La de Consuelo Navarro, San Lucas, que dice, entonces el futuro está hecho. Ahí la tenemos, hacia el final. Es que los chachas a veces van... El Pablo Monroy. Pablo Monroy. Hola a todos, saludos desde Colombia. Bien. Aquí lo que él, por ejemplo... Carlota, Carlota dice algo interesante, ¿no? Una experiencia. No. Ah, Carlota Murillo. Hoy me he despertado con una sensación muy rara. Miro a mi familia y me viene a la mente. Estoy viva, es muy raro, y llevo cuatro noches que me despierto a las 4 am y me cuesta volver a dormir y pide ayuda, Carlota. ¿Qué le podemos decir a Carlota? Yo le puedo decir que me pasa exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Estoy igual que Carlota. Es que cuando ya abren los sentidos... Sí, sí. Sí. No, sí, sí. Dijo que sí, que sí. Que es que nos pasa a todos, yo creo, eso mismo. Ah, sí. También os levantáis a las 4 de la madrugada. ¿Os pasa eso? Yo no me levanto a las 4. A mí me está pasando también, ¿eh? Todos los días, 3 y pico, 3 y 40... Sí. No a las 4 un punto, pero cerca de las 4 también me despierto y digo, ¿qué pasa? 3 de la mañana. Es como si hubiera venido alguien y me hubiera... Eh, despierta, digo. Bueno, pero despertar para qué. La tradición dice que a esas horas es el ángel el que habla y estamos en un estado de rendición tan maravilloso, tan receptivo y tan idóneo para poder escuchar esa voz. A mí mis grandes, digamos, hallazgos siempre han sido en esa hora y he tenido que levantarme a escribir para poderlo fijar. Es una hora celestial, es una hora para, no para intentar volver a dormir o para desquiciarte con la lavadora de problemas, sino para quedarse completamente en barbecho, completamente disponible para ser impregnado normalmente por una directriz que puede ser muy, muy importante y más en estos tiempos. Eso quiere decir, Enrique, ¿yo qué hago? Cuando me despierto sobre la hora, enseguida me vuelvo a dormir. Entonces, ¿tendría que estar despierto unos minutos hasta que reciba un mensaje, algo? Mira, si te duermes rápidamente, quiere decirse que ese mensaje tampoco va a ser tan crucial. Pero si te mantienes que no puedes dormir, más vale que en vez de luchar por ese sueño, te quedes totalmente disponible. Uno de los ejercicios maravillosos es contemplar la respiración. Igual que si contemplas el tráfico, o sea, dejar que la respiración te respire y en ese momento ya verás como enseguida llega y te dan una prioridad, te dan una dirección, te dan un consejo. Y es maravilloso porque va directamente al núcleo. Es decir, es algo que no necesitas interpretar ni traducir. Va directamente. Es la voz de la intuición hablándote en un momento en el que tú estás disponible. Tenemos más comentarios del chat. Tenemos a Nuria Collado. Muchas gracias a todos y a todas. Este virus ha venido para que volvamos a ser seres humanos y renazcamos de nuevo, ser mejores con nuestro prójimo, con nuestra madre, tierra, que lo pide a gritos. Gracias. Todo habla de nosotros. Como despertador. La pregunta que hace justo después de Nuria, la pregunta que hace Morgan, es interesante. Una pregunta es, se co-crea con la ley de la asunción en el final, pero eso a veces te genera ansiedad. ¿Por qué vives solo en el futuro? La ley de la asunción, siempre nos planteamos en el futuro, la expectativa, lo que vamos a crear. Pero ahí estamos en el desde dónde. Porque si tú estás creando desde un estado de incertidumbre, o sea, quieras que no estás creando desde el pasado. Porque todo pasa también para romper, o sea, rompiendo todo el pasado. Todo el pasado. O sea, conectándote solo a la presencia en el aquí y el ahora de una creación nueva. Pero cuando tú estás todavía anclado, donde todavía no has roto lo que son las cadenas del pasado, te hacen crear un sueño desde un futuro, pero basado siempre en tu pasado. Que quería, bueno, ojo, recomendar muchísimo, Álex, lo que vais a hacer el día 16 con Cristóbal Jodorowsky. Porque qué bueno romper claramente con todo el pasado. Porque es como una especie de hechicero en plan brujería casi, ¿sabes? De miles de líneas que se unen. Entonces, para hacer una creación en un futuro con libertad, tienes que estar totalmente en la presencia. Y en la presencia no existe toda esa cárcel que te va a hacer como ya estar condicionado a crear ese futuro. ¿Sabes? Está muy bien esto que dices, Sara, porque hay que decir y recordamos que el 16 de septiembre... ¿Qué pasa, Francisco? El 16 de septiembre tenemos un gran evento en Barcelona, presencial y online para el mundo. Vamos a tener en persona a Cristóbal Jodorowsky. El hijo de Alejandro Jodorowsky, ni nada menos. En una sala preciosa en Barcelona, céntrica. Está siendo un éxito de momento. Felicitamos a todas las personas que han comprado la entrada, que han sido muchísimas. Pues sí. Y aquí encantadísimos con recibiros a todos. Tanto si venéis presencial al evento, como si es online. Un precio muy asequible, hemos hecho para todos. Para ser Cristóbal, muy asequible. Gente que pueda venir, que no tenga la economía muy resuelta, que también pueda anotarse. Y pueda vivir esa experiencia que le puede transformar su vida. Es que eso es lo que va a pasar. Muy bien, Francisco. Va a haber alquimia, va a haber transformación, va a haber psicomagia, va a haber mucho espectáculo, mucha interacción con el público. Bueno, a mí los pruebas de punta. Y vendrá gente de... Y faltan 15 días aún. Y 15 días aún, ¿eh? Quizás debemos coger una sala mayor. A ver si habrá que alquilar el Camp Nou. No, no. Habrá que alquilar con la puerta y decir, la puerta. Oye, ahora les hace falta la pasta, ¿eh? Grande y bien ubicada. Creo que ahora un buen precio se sacaría. Para que nadie se pierda. Que, por cierto, que viene gente de toda España. Sara vendrá. Sara vendrá. Sí, sí, sí. Y bien acompañada también. Es que qué importante es entender también, ¿no? Las personas que, en realidad, desde el subconsciente, se mueve toda la información de la creación del presente. ¿Y qué pasa con la psicomagia o con la magia? El arte ritual, lo que es la psicomagia, actúa directamente como un acelerador, con los tiempos que estamos, para romper directamente todas las cargas esas que traemos. Hay veces que también ese acelerador, junto con la energía que está entrando ahora mismo, de creación tan potente, una energía renovada. Pues, entonces, todo eso, para mí, es un momento único el que traéis a este hombre aquí a Barcelona. Impresionante. O sea, os felicito, la verdad. Muchas gracias. Muchas gracias, Sara. Que también hay que decir que haremos eventos galácticos también con Saror Kizu y muchos de los colaboradores expertos que traen el programa. Y decir también que hoy a las 20, 20.15 está Cristóbal en directo con nosotros hoy. Que hablemos de psicomagia y prosperidad, de cómo atraer el dinero, la abundancia de nuestra vida a través de rituales de psicomagia. Hoy aquí a las 8, en directo, en Galaxia. Muchas gracias, Sara, por recomendarlo. Pues sí. Si queréis más información, galaxiatv.com. Entráis ahí en portada, está toda la información y nos podéis apuntar en dos clics. Por cierto, yo creo que ha llegado el momento ya de disfrutar de ese vídeo, ese susurro audiovisual que nos ha enviado Sisi, sobre el tema de hoy en la tertulia. El momento es ahora. Víctor, dale. Víctor, dale. No olvides tu naturaleza y condición. Para ese hermoso recordar, nació esta tesitura. Y que ese dulce momento del aquí y el ahora, tome tu inquieta mente y tu enorme corazón. Abre pues tus ojos a este sublime momento, sabiéndote cuerpo y ser donde se encuentra la infinitud del infinito y la eternidad de lo eterno, y por fin goces de la visión amplificada que te regala la madre contemplación. Abre tus puños del miedo, estira tus dedos del amor, flotando sin más en este infinito río. Gozando, gozando de la quietud del movimiento, planeando en el prado de la no acción. Déjate sentirlo, déjate sentirlo, verlo, gozarlo, a través de la exquisitez y la enorme belleza de la ficción pero divina apariencia, de que empezamos con una primera nota y existe un final para nuestra humilde canción. Dejemos que amorosamente se derritan tantas lindas pero falsas verdades, como esa de que el tiempo es algo que pasa y de que tú eres alguien que se va por vivir edades. Y así, este vivir se convierta en una sublime, enorme, colosal, extraordinaria, monumental, gigantesca, inusitada, excelsa, majestuosa y tan sencilla como elevada bendición. Aquí y ahora, tú. El aquí nació para que podamos vivir la infinitud del infinito. El ahora nació para que podamos vivir la eternidad de lo eterno. Y tú has nacido para que la eternidad y la infinitud puedan jugar a verse. Vídeo sensacional, susurro, hecho por nuestra compañera Sisi Bocanegra. Por cierto, su susurro lo podéis sentir en su canal de YouTube, que si recordamos es Sisi Bocanegra, ¿no? El canal de YouTube te encuentran así tal cual. Aquí en el chat Albert Soto decía, sigo así, sí, me encantan sus susurros y me relajan mucho, me hacen entrar en paz y vivir en la hora. Decías algo así, sí, muy interesante, ¿no? Vivir el infinito desde la hora, vivir en la hora. Pero ahí me gustaría que diéramos alguna pauta o ejercicios precisamente para experimentar en la hora. Pero cuando uno está en la hora de verdad, es que todo se facilita. Se van los problemas, las preocupaciones, esa toxicidad mental también desaparece. ¿Por qué? Porque luego desaparece, se va de viaje. Le damos pasaporte, ¿no? Cuando estamos viviendo en presente. Enrique, sí. Pues mira, la primera receta que nadie cuenta ni nadie habla cuando se habla de la hora. Nadie, nadie. Edgar Toll se vio obligado a hablar de esto precisamente en su libro El poder de la hora. Sin aquí no hay ahora. Sin aquí no hay ahora. ¿Y qué es el aquí? El aquí es un cuerpo habitado y conectado con la Tierra. Si no hay un cuerpo habitado y conectado con este planeta, que es la madre de todas las madres, no hay un ahora posible. La gente quiere vivir el ahora sin tener un cuerpo habitado. Vive en un esquema corporal totalmente fluctuante, ambiguo, difuso, que no tiene cuerpo, nunca mejor dicho. No tiene cuerpo, no pisa fuerte, no tiene la cabeza sobre los hombros. Sin ese aquí no hay ahora. Ese es el primer punto de la pedagogía de la hora. El aquí. Primero hay que conquistar el aquí. Si no conquistamos el aquí, que toda la población está con una cosa que se llama bloqueo neuromuscular. Si tenemos tensión aquí en la nuca, en el cuello y en la parte alta de la espalda, significa que no estamos habitando nuestro cuerpo. Por tanto, no podemos vivir el ahora. Y esto es trágico. La gente se cree que es pensar en el momento. No. En cuanto uno habita el cuerpo y se conecta con la tierra, el ahora viene a continuación. El ahora viene como un testigo de que estamos conectados. Cuando conectamos con la madre, que es la tierra, y en nuestro cuerpo, conectamos con el padre. El padre es la conciencia, es el testigo, es la eternidad. Así que si queremos aspirar a vivir el ahora, ya podemos entrar en el cuerpo. Y como dice Cartol, después de entrar en el cuerpo y habitarlo, seguir habitando. Gracias, Enrique. Sí, sí. ¿Qué podríamos hacer para vivir en el presente? Para mí es esencial el ejercer una mirada hacia nosotros mismos desde el amor. O sea, contemplar que somos un milagro literal. O sea, somos un milagro en movimiento. Entonces, cuando tú empiezas a ejercer esa visión de ti mismo, como enfrentas el momento es totalmente distinto. Porque sabes que eres el espacio donde todo sucede. En este momento, yo siento que estamos viviendo una metamorfosis. Y es como cuando pones resistencia. Yo me acuerdo cuando me pusieron la primera inyección en mi vida, que me dolió mucho. Y salí cojeando un poquito, era yo pequeñita. Pero me di cuenta que la inyección lleva un dolor. Pero mi resistencia y mi músculo tenso por el miedo lo agudizaba aún más. O sea, la fluidez, el abrirte al momento tal y como es, sabiendo que tiene un sentido. Que lo que estamos viviendo, Alex, y vuelvo a decir, es una metamorfosis y es. Y somos milagros, somos seres divinos. Nuestro cuerpo es impresionante, es perfecto. Y nuestra existencia aquí es perfecta. Y nuestro navegador mental hace lo que puede. Nos lleva de viaje al pasado y hacia el futuro, para ir como, ejerciendo un movimiento muy movido. Para poco a poco ir centrándonos. Y ese es el viaje hacia adentro. La mayor misión, a mi entender que tenemos, bueno, a mi entender y al entender de Grujeff también, es vivirnos a nosotros mismos. Si yo me vivo a mí misma, como yo siento cada momento, como lloro, como río, como miro, lo que percibo. En ese momento ya estoy viviendo en el ahora, sin juzgarlo. Entonces, esencial para mí. Cuando se miren al espejo, mirad el milagro que son. Y si quieren, el otro vídeo, ¿te acuerdas, Alex? Sí. Del niño que nace y todo lo que confluye para que estemos aquí, nos abre, nos hace rendirnos a la evidencia de la perfección, de ser como somos en cada momento y en este momento en concreto. Así es, sí, sí. La respiración. La respiración también es algo que... Es cierto, ¿eh? La respiración. Sentarte en tu respiración hace que estés en el presente de aquí y ahora. Y con los pies en el suelo, ¿eh? Que a veces, sobre todo en el sector espiritual, parece que siempre estamos en las nubes, siempre estamos volando. Es un parado. Pies en el suelo. Como dice Sara muchas veces, come tierra, abraza árboles, estate aquí, en la tierra, ¿no, Sara? Sí. Desde la magia, desde el chamanismo, como es una de las fuerzas más que se une, que es el arte ritual, porque es una fuerza que unimos más a lo que es a la intención de estar conectados con la madre tierra, para mí una cosa transformadora es todos los días, pero todos los días, Alex, ir a donde la madre tierra, yo le suelo dar un beso, yo me arrodillo, le doy un beso y siempre le digo, tú y yo formamos una unidad. Y le dejo un dulce, porque la madre tierra, la parcha mamá, dicen incluso los chamanes que se vende por un pollo, ¿sabes? O sea, en el fondo le dejas dulce o le dejas azúcar. Qué lindo. Y eso se te descarga en tu propia vasija, que eres aquí. Porque me ha gustado mucho lo que ha dicho el tío Moniz. Porque hay veces que en la conciencia uno coge una expansión tan grande que es que en el cielo ya estás. Sí, en el cielo ya estabas. Lo que pasa es que estás viviendo esta experiencia aquí. La transformación es en el aquí. Por eso decía yo al principio, la concretitud, la dirección. O sea, yo soy Sara y empiezo aquí y termino en el dedo del pie. Y soy lo que es el milagro del infinito al mismo tiempo, ¿no? Entonces eso es una conexión con el Padre Sol y con la Madre Tierra. Entonces yo todos los días me agacho a la Madre Tierra, le digo, Madre, tú y yo formamos una unidad. Yo soy tu hija aquí en la Tierra, ¿sabes? Y yo soy tú en la Tierra. Es el campo de información mayor que hay. Y luego me levanto, le miro al Sol y le digo, Padre, tú y yo formamos una unidad. Yo te llevo en el corazón. Yo soy un Sol brillando aquí en la Tierra. ¿Qué pasa? Que el Padre Sol te trae las revelaciones. Esas revelaciones que decíamos de tres de la mañana, donde el cielo y la Tierra se encuentran juntos, donde cuando tú te despiertas es que la revelación ya la has recibido. Solo tienes que escribirla. Tienes que traerla. Ya te la han dado, ¿sabes? Y a la Madre Tierra, ¿por qué? Porque materializa. Materializa los sueños. Es algo que a la mente humana le cuesta creer, ¿no? Pero a la Madre Tierra le puedes pedir todos los deseos que quieras, que ella te lo va a traer. O sea, es una generosidad impresionante. Aparte de darte el sustento y que si no estaríamos flotando. Somos una semilla estelar realizando esta experiencia. O sea, todo el cambio es muy importante en esto que las personas cojan la responsabilidad. La responsabilidad de que en ti se está dando el milagro ahora, pero solo si tú te abres. Ahí está el libre albedrío. Abrirte, abrirte a recibirlo. Abrirte a estar conectada, a ser una torre aquí firme que lo que dice el tío Moni siempre me encanta, que tú puedes untar el huevo frito. Arriba no lo pueden untar. Eso sí, arriba se aburren mucho y están deseando que tú les digas acompáñame, ven conmigo. Qué bueno. Están esperando que les pidas deseos, ¿no? Que les pidas también. Sí. Su apoyo. Que estás aquí, que te conecten. A mi derecha, Miguel. A la izquierda, Gabriel. Delante, Rafael. Detrás, Uriel. Y por encima de mí, la divina presencia de Dios. Yo soy. O sea, pero Dios, yo soy. ¿No? Porque siempre era un poco... A mí, fíjate, una de las cosas que más me ha dado mucho trabajo transitar, darte cuenta que cuando te pierdes, el ego espiritual es el peor que hay. Y entonces también ahí hay una pérdida. Y una de las cosas también que me ha gustado mucho dentro de... Que me ha dado mucha liberación es romper todo tipo de idea que es una creencia limitante de lo que es Dios también. ¿Sabes? Porque para mí ahora mismo lo que siento es que Dios es el infinito mundo de las posibilidades. Y solo está en tus manos. ¿Qué línea de tiempo quieres coger? Como si la Tierra estaría ahora mismo secuestrada en una cuarentena y existen varias líneas de tiempo y posibilidades. Una es el amor. La otra es que nos vayamos la humanidad a tomar por culo. Mira, precisamente hay una pregunta en el chat sobre lo que acabas de decir. Y dices, a ver, tú, Sara, pero es que cada persona que coja esa responsabilidad, ¿por qué es tan importante que hagas el cambio tuyo dentro de ti? Todo el mundo es importante. Todo el mundo en su misma medida. O sea, es una pasada porque en cuanto te haces esa responsabilidad, es el amor que te sostiene. No lo genera, es que te sostiene porque te sostiene el vacío. El amor que te sostiene, algo que decía al principio de la tertulia, Enrique, que por eso hay muchas parejas que están rompiendo, es porque hay un momento de individuación. Es decir, que necesitamos también estar bien con nosotros mismos a solas, sin necesitar a la pareja. Claro, es que no es lo mismo querer a alguien que necesitarlo. Y muchas parejas se sostienen por la necesidad, por la necesidad. Todo que no es amor se marcha. Ahí está, ahí está, ahí está, y además hablaste tú de tu propia experiencia el otro día, ¿te acuerdas? Sí, sí. O sea, eso no es ninguna desavenencia, ningún desencuentro, es una necesidad imperiosa y muchas veces dices, es que solo a lo mejor no me encuentro mejor. Mira, da igual que no te encuentres mejor, es una necesidad, ya te encontrarás mejor, pero es una necesidad, ahora mismo, prioritaria. Así es, tenemos preguntas y comentarios en el chat, Francisco. Tenemos a Alfonso Ortiz que pregunta, ¿creéis que estamos viviendo el final de esta humanidad? El final. ¿Vivimos el final de la humanidad actualmente? Qué buena pregunta. Estamos a punto de distinguirnos. ¿Qué opináis? Yo por una parte está un sistema, se cae, se cae entero el sistema, todo lo que es, todo el paradigma. Estamos en una entrada de un nuevo paradigma, de una nueva humanidad. Pero que nosotros mismos somos esa misma nueva humanidad. Nadie va a venir desde fuera, eres tú. O sea, eres tú mismo. Tú eres el estatero. Mira, fíjate, a mí, perdón, habla, cuenta. Fíjate, se puede ver como el final de la humanidad o como el nacimiento de algo nuevo. Todo se puede ver desde dos puntos de vista. Sin embargo, lo que, es que todo lo que nace nuevo, es porque en la, en la, el universo, la vida es infinita, el movimiento es infinito, infinito. Entonces, todo tiene un comienzo y el comienzo, lo que hay antes, es un fin. Entonces, es cierto que cada día estamos al final de la humanidad y cada día al mismo tiempo estamos en el comienzo de la nueva humanidad. porque depende de todo y cada uno de nosotros. Entonces, es cierto, todo, si al final todo es cierto, todo es cierto y todo, todo es verdad y al mismo tiempo nada es real porque real es una realidad, ¿no? Y sin embargo, hay tantas realidades como ojos que miran. Entonces, es cierto, es el fin de la humanidad cada día, cada momento, cada noche que nos acostamos termina el día, al día siguiente renacemos. Así es, sí, sí, me encanta cómo lo has explicado. Enrique, adelante. Yo lo voy a explicar de una manera muy pedagógica como me lo explicó a mí mi intuición. Dice, es un cambio de humanidad. Bueno, pues mira, yo lo voy a explicar y lo vamos a entender todo. Dice, hasta ahora todo lo habéis hecho al revés, ahora solo queda hacerlo al derecho. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Muy bien, muy bueno. Seguro que cada uno tiene un eco social, cultural y dentro de uno mismo. Ya solo queda hacerlo bien. Mira, la pregunta que hace Fátima sobre la lumbalgia, Francisco, un poquito arriba, porque nuestra amiga Fátima tiene un ataque ahora de lumbago. Pregunta, Enrique, entonces yo ahora que tengo lumbalgia no estoy en mi cuerpo, no te he entendido bien. Sí, pues es perfecto. La lumbalgia viene para que ella permanezca en su cuerpo. Ahora está más en su cuerpo que nunca y ha tenido que ser el dolor el que la haga presente en su cuerpo. Entonces, en el momento que ella se lo tome como este mensaje y le dé la bendición y lo acepte con todas sus consecuencias, lo más seguro es que como mínimo la lumbalgia baje de intensidad y poco a poco vaya perdiendo esa frecuencia y poco a poco vaya desapareciendo. Si nos resistimos a la lumbalgia y ponemos nuestra mente en otro sitio, en otro enfoque, en otro lugar, en otro escenario, la lumbalgia va a aumentar para traernos aquí. Está muy bien eso. Diego Martín tiene que hablar. Sí, adelante. Diego Martín Chenique, estamos en una nueva evolución de conciencia. Nada se destruye, todo se transforma. Sí. Olé. Exacto. Muy de acuerdo. Con Diego. Ahí, ahí. ¿Lo ha contestado? Es así. Es que el mismo ya lo ha dicho. Hace falta añadir nada más. Lo que pasa es resistirse a la transformación es lo que no hay que hacer. Claro, pero ¿cuándo sabemos que estamos... Resistirse? Ponme un caso práctico, Sara, de lo que es resistirse a la transformación. Lo que le acaba de pasar a esta persona que nos ha llamado tan maravillosa con su lumbalgia. Eso es un caso práctico. Viene la enfermedad con una enfermedad. Entonces, Fátima se está resistiendo. ¿Pero a qué se está resistiendo? Tiene que hacer una introspección dentro de ella. Tiene que amar. A estar en ella. Está resistiéndose a estar en ella. A estar en su propia vida. Probablemente estará intentando... Me viene como la carga del salvador de intentar hacer más de lo que le corresponde. Entonces, ¿qué le podemos decir a Fátima para que se quite la lumbalgia? ¿Qué podría hacer? ¿Algún ejercicio? ¿Algún truco? ¿Algo? ¿Qué podría hacer? Que respire presencia y en el momento presente que ella misma vaya amando esa lumbalgia. ¿Qué pasa? Que muchas veces dices en la magia ¿la magia funciona o no? Depende. Si tienes más magia que miedo, funciona. Pero si tu miedo es superior a la magia, no te va a funcionar. Entonces, la gente utiliza otras magias como es tomarte un paracetamol. No deja de ser otra magia también más. Claro. Es el efecto placebo que dicen los médicos. Efecto placebo que parece que dicen efecto placebo y no le dan importancia. Y muchas veces el cuerpo para amarlo necesita contacto físico que se toque en esa zona, que se ponga las manos atrás, que note ese calorcito, que note esa vibración, que note esa corriente de calor hormigueante, que note su proximidad, su intimidad, que note que ella está con ella. Es la mejor manera de resolverlo. Tenemos otra pregunta de Quimba Silvia. Y los que tenemos fibromialgia y fatiga crónica y dolor todos los días, ¿cómo lo podemos sobrellevar? A diario. Se refiere que esta persona no lo tiene a diario, ¿no? Una fibromialgia y una fatiga crónica. Yo a esta persona le recomendaría el 16 de septiembre venir a donde Cristóbal Jodorowsky directamente. Sí. Qué casualidad. Yo ya me río de las casualidades. Qué casualidad que hoy ha llegado algo a mí que me ha parecido fabuloso. Lo que pasa es que esto puede atraer tanto como repeler. ¿Qué dice así? Dice así. Un segundo, porque es que me parece... Dice así. Ibn Singh que nació en el 890 al 1037 médico y filósofo persa y padre de la medicina moderna escribió La imaginación es la mitad de la enfermedad. La tranquilidad es la mitad del remedio y la paciencia es el comienzo de la cura. Yo puedo decir... Esto me ha llegado esta mañana y me ha encantado, ¿no? Yo he tenido este diagnóstico de enfermedad degenerativa que vuelvo a decir que tendría que estar ahora mismo en silla de ruedas y todo lo que viene relacionado, por ejemplo, con la estructura ósea tiene que ver con la autoimagen, tiene que ver con la autoestima, tiene que ver con la visión que tenemos de nosotros mismos y la fatiga, la fibromialgia. Yo tenía un diagnóstico de principio de fibromialgia, entre otras cosas. Para mí fue esencial el viaje al centro, el viaje a mi centro que nunca termina, que es un viaje continuo y entras y vas encontrando compartimentos y te das cuenta así encontrando compartimentos y nunca llegando, te das cuenta de lo inmenso que eres. Entonces, ¿por qué no nos amamos? No nos enseñan a amarnos. No nos enseñan. Tenemos que aprender a base de llamadas y nuestro cuerpo habla. Entonces, curiosa esta frase de este médico filósofo que se considera padre de la medicina moderna, que repito, la imaginación es la mitad de la enfermedad. La imaginación es... ¿Vuelve a repetir esa frase? Lo repito porque es que es... Pero es para coger responsabilidad, ¿eh? O sea, esta frase es para, de verdad, ponerte ante el espejo, ante ti misma y decir quiero saber qué me pasa, voy a hacer crítica conmigo, voy a ser constructiva conmigo, dice así, la imaginación es la mitad de la enfermedad, la tranquilidad es la mitad del remedio y la paciencia es el comienzo de la cura. Pues ya lo sabéis, las cosas a veces en la vida son muy sencillas. Y es muy fácil, todo, todo, todo en esta vida, por lo menos para mí, es una llamada al interior, a entrar a esa paz, ese silencio, ese amor que nos compone y nos construye y el que somos, todo, todo, todo lo que nos ocurre en la vida es una llamada a esa paz, a entrar dentro. Gracias, sí, sí. Recta finalidad de la tertulia, un minuto ya para despedir. Enrique, adelante. Sí, le preguntaron a un samán, ¿usted es el que cura al enfermo o es el enfermo el que se cura a sí mismo? Y él dijo, no, ni curo yo al enfermo ni el enfermo se cura a sí mismo. Yo lo único que hago es ponerle en contacto con la eternidad y es la eternidad la que sabe lo que tiene que hacer. Eso contesta muchas preguntas sobre la obra. Qué bueno. Sara. Vale, una frase que me viene siempre a mí mucho cuando se hace cualquier tipo, muchas personas de las que nos escuchan que hacen grandes trabajos en sí mismos para ir al centro, siempre hay que dejar el espacio, no te puedes meter en medio. Una vez de, lo mismo que hemos dicho de amar a la madre tierra, de beber un vasito de agua con la bendición, de darle salud y cambiar la información porque tú eres el poder y tú tienes información de lo que tú quieras que se te manifieste aquí, siempre hay que dejar el espacio porque nosotros somos ese espacio, al final te das cuenta qué es lo que somos. Entonces, dejar el espacio, ¿sabes? Haces una cosita y déjate en paz, déjate en paz. Me terminaría con esa frase, déjate en paz de una vez. Déjate en paz, me gusta, me encanta eso. Mira, puedes hacer un vinilo aquí en la productora, déjate en paz. Sí, sí. Esencial, esencial, la quietud y fíjate que una cosa muy importante, la respiración, vuelvo a incidir en la respiración, observar cómo respiran los bebés porque en los bebés casi no hay mente, todavía está aterrizando, está tomando forma y si nos damos cuenta es la respiración abdominal. Entonces, hacer ese trabajo, respirar con el estómago es algo que puede tener muy buenos resultados para hacer hueco dentro de nosotros físicamente al aire, al aire que es meter la atmósfera dentro y de esta forma también hacerlo en el campo sutil, hacer ese espacio, abrirlo en nosotros para que se realice el milagro porque el milagro está ahí pero nosotros a veces no resistimos, nuestra mente empieza a proyectar. Gracias, sí, sí. Francisco. Yo tengo que decir que el momento de saltar es ahora mismo, o saltas ahora o no saltarás nunca. ¿Por qué? Porque se ha acabado el tiempo, esos bloqueos, esa necesidad que tú tienes, ese cambio que tienes que hacer en tu vida que lleva tanto tiempo que te machaca la cabeza, que te viene, el momento, te lo digo sinceramente, ahora, salta, yo te diría que saltes. Ahora es el momento, ahora o nunca, es tu momento. Gracias Francisco, gracias Isi, gracias Sara, gracias Enrique, un placer como siempre, enorme, cuidaos mucho, un buen saludo. Gracias, gracias. Gracias.